Estados Unidos está ocultando un programa de captura y análisis de ovnis, eso afirmaron hoy tres testigos ante el Congreso, incluyendo a un piloto militar, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y un ex comandante de la Marina. Pero no solo eso, también alegan que el gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre vida extraterrestre desde 1930, unas afirmaciones que el Pentágono niega rotundamente. Todo sucedió durante una de varias sesiones que se espera se realicen ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre los ahora llamados fenómenos aéreos no identificados, y esto pica y se extiende.